Hola a todos, yo soy Nicola Rojas, soy fundador de Imagine Apps. Somos una compañía de desarrollo de software enfocada en prestar soluciones de equipos dedicados con una suscripción mensual para compañeras en todo el mundo, especialmente en el mercado de Norteamérica con talento latinoamericano. Conocí a Censo por un colega empresario que había hecho una campaña exitosa en el momento en que nosotros íbamos a sacar nuestra campaña. Nos dio muy buenas referencias cuando lo comparamos con otras opciones que teníamos en el mercado. Era, sin ninguna duda, la que mejores condiciones nos ofrecía. Nosotros hemos hecho dos campañas en Censo. La primera la hicimos en primera pandemia en 2020 y la segunda la hicimos en 2022. En ambos casos, cuando comparamos la opción de financiación con Censo versus otros actores del sector financiero, teníamos mejor tasa, teníamos mejores condiciones generales del crédito. Y no solo eso, sino que la marca y el impulso que nos dio Censo también a nivel de mercadeo fue muy, muy importante para nosotros. Y ese apoyo que nos dio todo el equipo de Censo desde el primer momento fue muy valioso. Creo que el Fondo Nacional de Garantías es un actor fundamental en estos procesos porque al ser financiación colaborativa, en nuestra primera campaña tuvimos 71 inversionistas, en la segunda uno 250. Un parte de tranquilidad, un parte de confianza para el inversionista que va a poner su plata en una compañía como la nuestra, es que ese préstamo esté respaldado por una actividad como el Fondo Nacional de Garantías. Muchos de los inversionistas que hemos tenido ven eso como una ventaja de poner su dinero en campañas de aseas y financiar compañías de marketing. Desde nuestra experiencia al haber hecho dos campañas para el Censo y tal vez buscar hacer más en el futuro, es una de las mejores opciones de financiación que hay en el mercado. En términos de condiciones financieras, es de las mejores opciones. En términos de visibilidad y mercadeo, Ascenso es una marca que ha ganado mucha fuerza. Pues si es inversionistas que pueden conozcan tu marca a través de la plataforma de Ascenso y después se van con clientes o proveedores o se desarrollen negocios más allá de la inversión. Ascenso es una de las mejores opciones y por eso nosotros repetimos y seguramente a futuro volveremos a hacer otra ronda de financiación con Ascenso.